A mí un concierto es un mosaico, es como un gran lienzo, donde digamos que el pintor principal, o la pluma mía, va a ser la principal de todas. Pero después me gusta que a partir de esa traza que voy haciendo, las demás personas puedan empezar también a dibujar sobre ella. Claro, está. Que tiene que ser algo que sea coherente con lo primero que yo, la primera pincelada mía, o el primer esbozo mío, por decirlo de alguna forma. Entonces a partir de ahí se va creando, ¿me entiendes? Es como un gran mural. Y en ese mural inclusive damos pie a que el público que está escuchando pueda estar hasta interactivo con ese mural. Porque él también se puede crear su propio mural. Yo le estoy dando una posibilidad de ser creador también. Pero en general en los conciertos ni se habla. Y yo a veces como que hablo un poquito, nada más como para poder incentivar de qué se trata lo que están escuchando.